Este miércoles 4 de octubre se celebra el Día Mundial de la Vida Animal. En ocasiones algunas personas acostumbran llevar a sus animales a bendecir o recaudar fondos para algunas organizaciones animalistas. Lo cierto es que cada vez más animales son abandonados en las calles. Este día fue instituido en conmemoración de San Francisco de Asís, considerado como el primer humano que se concibió a sí mismo en relación con todas las cosas creadas y que consideraba, sin importar la diferencia, que todos somos criaturas de Dios. Yo pienso que pocas veces pensamos en los derechos de los animales y por lo tanto tenemos que realizar como una sensibilización acerca del cariño que tú le puedes ofrecer a una mascota. No únicamente implica que sea tu compañero de juego, sino que también implica un cuidado, estar atento de ellos, de sus necesidades y a partir de ahí tú le puedes ofrecer ese cariño. Creo que cuando tenemos un perrito debemos de pensar en que llega un momento en el cual está en edad de reproducirse, antes de que llegue ese momento podemos estar pensando tal vez en una esterilización para que sus crías no... Tengamos después, pensamos en buscarles un hogar, pero es complicado, ¿no? O muchas veces nos dicen que sí, pero no estamos 100% seguro que les van a ofrecer ese cariño igual. El maltrato de los animales, sobre todo los perros, han puesto a Oaxaca en la mira nacional e internacional. En el mes de junio se dio a conocer un video en el que un taxista de Tlacolula arrastraba a Luna, una perrita negra criolla por órdenes de la dueña, ya que aseguraba que se había comido unas gallinas. En marzo, las autoridades de San Pedro y San Pablo Tepozcolula mataron 24 canes como norma sanitaria y como solucionar el problema de perros callejeros. En agosto, en Santa Cruz a Milpas, también fueron envenenados varios canes sin que se supiera quién fue. En la colonia Reforma de Oaxaca de Juárez, lo mismo, varios perros aparecieron envenenados. La falta de cumplimiento a la ley que señala ya castigo para quien maltrate a perros ha generado que se sigan suscitando estos casos en todo el estado. De Petra, que es mi perrita, jamás estaba amarrada, sale a pasear todos los días, entonces come bien, vacunas al corriente y demás. Y yo creo que si uno le dedica tiempo al perro, si uno lo trata bien, si uno convive, si lo hace parte de la familia, está bien. ¿Qué opinas acerca del abandono de los animales a la calle? No, estoy totalmente en contra. De hecho, yo creo que primero debería de existir la adopción y, por supuesto, si no quieren animales, pues la esterilización de los mismos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.